290.000 millones de dólares, 100.000 puestos de trabajo, medio punto de crecimiento menos en el tercer trimestre. El impacto económico del paso de los huracanes Harvey e Irma por Estados Unidos será enorme, similar al del Katrina, según los primeros análisis. Todo depende de varios factores. La entrada de las posibilidades de las refinerías del área de Houston, en Texas, para recuperar su producción. Dos de las más importantes tuvieron que cerrar. Se calcula que en estos días se han estado produciendo 4.400.000 barriles diarios menos. Una de las consecuencias, el aumento del precio de la gasolina. El galón estadounidense superó a finales de agosto los 2 dólares 1,67 euros, su nivel máximo en dos años.